A ver, yo he tenido, son muchos años de fiscal ya, y tenía que hacer una abstracción respecto de la razonabilidad o la previsibilidad de las razones por las cuales se comete este tipo de actos, porque si no realmente sería imposible seguir tantos años haciendo carne circunstancias tan dramáticas. Entonces, evidentemente la capacidad de asombro no termina nunca y la perversidad humana también es algo que en los límites todavía yo no los he conocido.